Hola amigos, seguimos en el bellísimo estado de Chiapas y en esta ocasión visitaremos las cascadas de Misoljá y Agua Azul pues vamos a divertirnos ¡Vámonos! Ya llegamos a nuestra primera parada, Misoljá, ¡bienvenidos! Se trata de una caída de agua de 30 metros la verdad es que está chiquito, literal es esta poza y la cascada pero el paisaje está impresionante este paraíso está en medio de la selva Miren nada más que nos encontramos aquí al lado de los chalecos un depredador está medio chirpio este depredador pero sí se parece como dato curioso, justamente en este lugar se filmó la película de depredador de Arnold Schwarzenegger ¿Qué tal, eh? Pues primero vamos a explorar el área y luego nos vamos a meter a nadar hay un senderito que lleva atrás de la cascada y al parecer hay una gruta vamos a ver la cascada se ve increíble desde acá atrás vénganse, vamos a que nos bautice el chorro de agua está súper rica el agua unos segundos y ya quedamos empapados ya pusimos el mal ejemplo sorry súper recomendable traer zapato acuático pues vamos a entrar a la gruta a ver qué vemos adentro vénganse hay que pisar con cuidado porque está resbaloso se escucha bastante agua pues encontramos otra cascada adentro de la cueva wow hay un buen de murciélagos unas fotitos y vámonos a nadar ya de tanto mono zaraguato que hemos visto en los últimos días ya nos hicimos expertos en el tema, eh vimos poposilla embarrada y luego, luego supimos que era de zaraguato caca de zaraguato caca de zaraguato buscamos un poquito hacia arriba y ahí estaban los monos ahí están se mueven en familias y aúllan normalmente en la mañana o en el atardecer todos unos expertos pues ahora sí, un buen chapuzón para este calorón lista o no, allá voy ahí va el tsunami está deliciosa y hay pececitos, eh pececitos y aquí mismo rentan chalecos por si alguien no sabe nadar muy bien son 20 metros de profundidad la verdad no hay que hacer confianza yo voy por mi chaleco ya nadaremos, nadaremos, nadaremos está gustísimo como pez en el agua pues ya después de una nadadita bien a gusto vámonos a Agua Azul por cierto, en cuanto a instalaciones hay baños, regaderas, restaurantes dos, tres de precio comidas entre 100 y 200 pesos pero lo que sí está súper económico es el hospedaje hay unas cabañitas que las rentan en 290 pesos la noche y tienen agua caliente barato fíjense que nos ha tocado ver en muchos lados de la carretera que en donde debería haber selva ya hay bastante maíz y ganado está fuerte la deforestación, eh Pachamama llora oigan, por cierto dos cosas importantes acerca de esta carretera en primer lugar hay demasiados baches y topes pero de verdad muchísimos y la recomendación es no transitarla después de las 6 de la tarde se pueden aprovechar de que uno va frenando y en segundo lugar no es de siempre pero por lo regular hay bloqueos literal gente que bloquea el paso con una cuerdita para vender cosas o pedir dinero la recomendación es cargar con morraya o se hace moneditas y en tercer lugar si eran tres nudos hay muy pocas gasolineras hemos visto bastantes garrafones huachicoleros llegamos a nuestro siguiente destino agua azul se trata de un conjunto de varias cascadas de color azul turquesa de ahí su nombre chéquense nada más esta belleza pues está muy padre porque hay un sendero a lo largo de todas las cascadas donde hay diferentes miradores vistas panorámicas y hasta áreas para nadar vamos a investigar amigos no llevo ni una hora y ya está empezando muy interesante el día me tomé un café y tenía una cucaracha adentro me cagó un pájaro lo cagó un pájaro vamos a ver qué más me depara este día hay que cuidar las naturales amigos nada de tirar basura de hecho se ve limpio el lugar hay que mantenerlo así vean esta vista wow wow la vista desde este mirador está espectacular chéquense y algo que nos impresionó bastante es que al lado de esta joyita de la naturaleza está repleto de puestecitos de comida artesanías y hasta bebidas preparadas micheladas y cervezas nosotros ahorita vamos a ir por un coco y es que al ladito de estas cascadas está establecida una comunidad indígena celtán que son de origen maya y pues aprovechan para ofrecer productos al turismo aquí están bien creativos wow todo esto bordado a mano están bien bonitos ¿170? sí aquí se pusieron muy creativos e hicieron a depredador maya ¿qué tal? la verdad es que por donde quiera que caminemos todo es cascadas y naturaleza no es como que sea un solo lugar es muy grande el área y todo está súper bonito y en todas las zonas donde se puede nadar hay personas salvavidas la verdad es que son muy amables y hasta nos ayudaron a hacer fotitos rescatando a Rubí e incluso nos acompañaron a lugares que ni siquiera sabíamos que se podía llegar ahí por cierto ni en Misolja ni aquí en Agua Azul hay señal para que pongan su celular en modo avión hay que ahorrar la batería para las fotos ya si les surge mucho el internet venden fichas prepago por hora la nuestra no funciona muy bien pero seguiremos intentando nos estamos deteniendo a cada rato porque Rubí va a hacer una foto de barrido de agua vamos a ver qué tal le sale nos comentan que por ahí de marzo a junio es cuando más baja el agua y se puede nadar en muchas más zonas pero en temporada de lluvias es tanta el agua que se revuelve y se ve chocolatosa y hasta llega a invadir el sendero y algunos puestecitos vean nada más la vista desde esta banquita wow y si se quieren quedar a dormir aquí también hay cabañas muy económicas nosotros nos quedamos en una por 250 pesos ya saben que para más recomendaciones y precios visiten nuestro blog visítenlo pues por mientras para calmar el hambre un elotito pues para refrescarnos un rico coquito le faltó un hielito pero está bueno amigos el día interesante continúa estaba disfrutando de mi rico coco me paré en un hormiguero otra vez me picaron como 20 hormigas ya de paso ya valió no las mates no las mates hazte para acá se me hace que me va a dar alergia ve todo eso ve ve nada más ve esto parece otro dedo parece otro dedo pobres las dejé todas alborotadas pues llegamos hasta el área de nado número 3 aquí ya vemos más gente local que turistas nos comentan que más para allá está el ojo de agua pero es todavía una hora más caminando nosotros mejor vamos a aprovechar el resto del día para meternos a nadar así que al agua patos está fría pero apenas para este calorcito que chapa si verdad Rubi siempre aventándose lo que hago por ustedes y por todos lados hay pocitas naturales donde te puedes sentar bien a gusto pocitas pocitas y más pocitas el paraíso definitivamente si existe y está en chapas no nos queremos ir también hay lianas por todos lados hasta allá y para los que no se quieran meter a nadar pues traiganse zapatos de agua por lo menos para remojar los piecitos chéquense nada más que a gusto está súper rica el agua oigan y para llegar a estos lugares se puede hacer en tour que normalmente se incluyen estos dos lugares en un solo día y hay algunos que también incluyen palenque con la desventaja de que te traen así miren así no se disfruta de la misma manera pero pues para los que tienen poco tiempo apenas otra opción es en transporte público hay colectivos desde palenque solo hay que estar muy atentos al último colectivo de regreso que es por ahí de las 6 de la tarde o bien también puede llegar aquí como nosotros por su propia cuenta en auto como ya vieron la carretera pues no es la óptima pero llegamos sin mayor problema y en cuanto a dónde comer la verdad es que no se batalla para nada como ya les habíamos dicho por todos lados hay restaurantes y puestitos de comida hay desayunos desde 50 pesos y comidas desde 100 pesos más o menos y estos mismos restaurantes rentan baños y regaderas amigos pues me salió una cucaracha en un café me picaron las hormigas me cagó un pájaro contraté internet y no sirvió pero mi mojarrita llegó de buen tamaño y bien frita soy tan feliz amigos pues aunque no nos queríamos ir con esta bonita vista nos despedimos de verdad que mi sol ja y agua azul son imperdibles dentro de Chiapas nos vemos a la próxima adiós chau 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 chau